Bienvenidos a un nuevo video al canal El Drander Municipal vs Zacapata El conjunto de Zacapata y Municipal se vieron las caras La tarde del jueves 30 de noviembre en el juego de ida por los cuartos de final La torna de apertura de 2023 en el estadio David Ordeñez Vardales Lo especial para los callos ya que volvían a estar en la fiesta grande del fútbol Chapin de la Liga Nacional Los robos llegaron a ese encuentro con el papel de favoritos Luego de haber cerrado la fase de clasificación en la segunda casilla Y en la temporada regular derrotaron dos veces al equipo de Zacapata Tanto de Vizquita como de local 1 a 0 y 4 a 2 El equipo no se rejiga más de la cuenta Con el pasar de los minutos se fueron animando para ir al frente El minuto 28 del primer tiempo El Viltro marcó penal para Zacapata Pero Kender Navarro se encargó de mantener el resultado en silencio Tampa de complemento Inició el segundo tiempo José Espinoza tuvo una jugada en el segundo tiempo Individual espectacular Dejando a varios defensores en el camino Y luego cruzó a Navarro Y colocó el 1-0 del partido Pero cambió su cara Trató de buscar la igualdad Pero será complicado Ya que Ojalá yo cerraron sus líneas de buena manera Mientras ocurrió el tiempo Los robos seguían en buscar el empate Pero nunca llegó Y terminó el duelo Bueno, donde era el partido El partido lo pueden ver por Tele11 Y claro, es por Hasta aquí si hay un video de hoy Espero que les guste Suscríbete y suscríbete Y hasta la próxima ¡Suscríbete y suscríbete!